El ciclón Fengal causó graves inundaciones al sur de la India, donde las lluvias desbordaron un río y arrastraron decenas de vehículos. La región recibió 503 milímetros de lluvia. El fenómeno meteorológico desencadenó un deslizamiento de tierra que se cobró la vida de 7 personas. Fengal también devastó Sri Lanka, con 20 muertos y más de 400 mil familias evacuadas. Mientras el ciclón se debilita, las operaciones de rescate siguen activas.